Voy a ir a todo el mar Pulo pute tinja, ala manamo miñe wa motese Voy a ir a todo el mar Pulo pute tinja, ala manamo miñe wa motese Hey, ya na kulu tinja Badé juguye kulu tinja Ni kumana kana mani Nindemena porofoli Alamana miñe wa motese Voy a ir a todo lugar